Hola a todos chicos, seguimos en Resident Evil 6, que queda poquísimo para terminar ya el capítulo de Chris y Pierce ¿Sí? No, Pierce y Chris ¿Puedo decir? Vale, lo dejamos por aquí, teníamos que perseguir a Adam Wong Dice yo que quedará poco, no he mirado nada Pero sé que te vas a descender esto, porque es que si no, no veo mi pantalla No quiero ir a por nada, yo personalmente voy mal de vida, de munición y de... Es todo se abre y me cago en Y de moral, colega Uy, yo también voy mal Voy a ir a pistoletazo gordi, que es lo único que me queda así en condiciones, eh Has hecho el... ¡Cacol! Vale ¿Has hecho TP? Vale, a ver si perseguimos a la maldita hada esta que nos la ha jugado y ha matado a Finn El humano ¿Qué te pasa? ¡Corre! Nos ha cerrado, tío ¡Tú no sabes abrirla! ¡No! Pero no que van a transformarse, eh ¡Plantis! Me ha sido una plati, tío Ojalá me saliese una... Una roja ¡No! Mira que hay un sin techo de esos Ay, que me destroza ¡Córrete! Vale Otra plantica, pero no me la da roja, tío ¿Dónde está la plantica? No, prefiero en este lado Ahí Había una plantica, pues Pero me la... Las voy a tener que consumir, gordi Me da muchísima rabia, tío Ay, munición de fusil Vale, vámonos ¿Dónde? ¿Dónde está la munición? Había ahí por el suelo de los bichos Ah, ¿dónde estás? Vale ¡Bien! ¡Adelante! ¡Cállate! ¡Adelante! Cuidado, viven bichos aquí, eh Hay una planta allí, tío No, voy sin granadas, eh ¡Dios, están duchando, tío! ¿Qué me están contiendo? ¿Cómo así? ¡Ay! ¡Mira que se ha vuelto todo loco! ¿Dónde está el chupete? Ya, ya Tengo que combinar esto, tío Mira, hay una plantita Uf, vale, vale ¿Lo ves? Sí ¿Eso te sirve? Bueno, sí Sí Vale, entonces esto de lo de las duchas Es solo para pasar por aquí No me fastidies, ¿en serio? No vale para nada No, aquí ¡Capitán! ¡Deprisa! ¡Voy! Allí hay munición, eh ¿Dónde? En la estantería, allí ¡Vaya, mierda! Y solo me deja una pieza de ajedrez A mí me ha dado munición de pistola, pues Vale, vámonos Espera ¿Dónde vas? Ya no hay ningún lado Eh, para aquí atrás ¿Qué? Ah, no hay nada Toma en tu cabeza, eh Tuchi, peligro Me he quedado sin balas ya ¿En serio? Dios, que voy a... Toma ¡Qué malo eres, cacho! ¿Yo por qué, hija? Porque no sabes disparar bien Tú tienes suerte que tienes munición de escopeta o algo Claro Yo siempre tengo suerte, ¿no? Para allá, pero espérate Vamos a mirar por aquí A ver si Por un casual el juego fuese buena gente Y pues no Sí, mira Munición de escopeta ¿Esto cómo se recarga, cacho? Y lanza a este Si tienes munición con la R Pero no, no me deja Bueno, entonces no tienes munición, no está llena Ese se nos escapa, tío Estamos yendo más lentos que el orto ¿Qué hay que hay aquí? ¡Hala! Aquí quiero esto ¡Vame munición! Y esto no se puede romper, tío ¿En serio? Ya, eh Uy, espacios abiertos Ten cuidado, eh Ya va Ahí está Ahí está Ahí está Para arriba, vamos Mira que despacito va con ese curazo ¿Qué ha pasado? Que le da una bomba Bueno, yo supongo que nos darán munición De bomba Vale, pues Mira, mira Platica Verde, eh ¿Dónde? Aquí Aquí había una, eh Pero porque falla juego A la Sandra Eres más bruta No, no, tienes razón Tienes razón Claro, niño Tontis Cuando hay tantos ¿Por dónde es? ¿Cargas explosivas? ¿Cargas explosivas las has encontrado? Qué suerte Sí, pero es que no me deja ¿Cómo que no te deja? ¿Ves? No me deja recargarlo ¿Por qué? Porque está llena, hija Tiene 5, 5 Espera A ver, Sandra A ver, Sandra Haz una pistola de goma, Eva Y las ricas regas Este es el bar O la cocina La cantina Del barco ¿Listo? ¿Dónde estás? Ah, vale la V Y lo sabrás Quedándome todas tus cositas Que haría aquí para ti La que estaba mala Vale Recargado Mira, aquí dentro Por ahí entra Y pilla todas las cositas feas Por ahí Por aquí Ahí Vaya mierda Solo piezas de ajedrez Oye, este Kree Siempre va corriendo ahora Catapum Punto de control Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí está, está Al alcance Dale, te dispara No, tío Siempre se va Va un paso por delante No hay nada por aquí Espera Uy Uy, esa mierda Buah, esos eran jodidillos, eh Sí Tenemos que matar a la reina Vale, ya está Ya está ¡Cagol! Mi jugador es tonto Mátala, pierce Me cago en todo el piercing Joder, con el ganchito, eh Qué maravilla Parece el Just Cause Es la tía Mira, aquí hay cajas Vale Por favor, roja No Deprisa ¡Cagol! ¡Cagol! Joder, seguía vivo Bueno, una granada cegadora No está mal No la quiero para nada Pero Cuidado, cuidado Hay un caracol ahí Cuidado que estés De los que pinchan Pilla, pilla la munición Ay, mira, mira, tío Qué suerte ¿Qué? ¿Una plantica? Sí, tío Cómo mola Yo no, yo Yo he combinado dos plantas verdes Pero bueno Pero bueno, eres tú Mira, aquí hay Nada más La mierdecilla es estas, tío ¿Cómo? Yo me encargo de estos tipos Ah, yo Joder Muy bien Ah, la he levantado, ¿no? Sí Venga, es que me está dando una En tu casa Espera, espera, espera Que me han dejado munición Sí, sí, sí Tenemos que ir para allá ¿Cómo para allá? Por esta escalera, niño Ah, sí Ah, vale, vale, vale Aguántales así Estoy recargando Es un emblema No me dices los emblemas Sin mi permiso Aquí ¿Dónde? Debajo en mi culete ¿Ahí hay un emblema? Vente por las escaleras, hijo ¿Y aquí? No te has abierto esto ¿Es qué? Un maletín Ah Ah, que eres tú, vale ¿Y alguien viene corriendo? ¿Ya te has abierto? ¿O no? Sí Uy Uy Y planta verde aquí O sea, plantita verde aquí Vente tú a saber Buah Ya ves, eh ¿Abrimos? Capitán A ver Uy, cinemática Miedo Sí Miedo Aquí pillaremos el avión Ese que apareció Ya va a soltar un monstruo Incluso después de perder A todos tus hombres Otra vez Encima provoca Le da el tiro ¿Qué mala? No me haría ni pizca de gracia ser un miembro de tu equipo ¿Crees? Qué mala No la escuches, capitán Mátala Toma Toma Barra Va a soltar un bicho grande Se acabó Se acabó El portaaviones está preparando para el lanzamiento ¿Lanzamiento? Y los muertos inundarán las calles ¿Dónde yo aún? Chicos Lo de Raccoon una vez más Pero esta vez No será solo una ciudad Será el mundo entero ¿Pero quiénes son estos? Me has dado Bien jugado Pero ya nadie puede detenerlo Hostias ¿Qué hará ese? ¿Qué haces? La ciudad no es segura Y hemos perdido contacto con todos los recursos locales Necesitamos más tiempo No hay tiempo El ataque terrorista ha sido solo un señuelo El atentado real extenderá el virus por el mundo ¿Y ahora qué? Vamos al hangar trasero Tiene que haber algún avión allí Te lo he dicho, ¿ves? Ahí nos pusimos en contacto con León Qué guapo el juego, tío Equipo Alpha, aquí Central Hemos confirmado que Wong decía la verdad Hemos avistado un portaaviones militar en aguas abiertas cerca de su ubicación El satélite indica que se están preparando para disparar misiles a tierra firme Es imperativo que los detengan y que no lancen ni uno solo Recibido, Central Vale, recibido, Central Vamos para allá, ¿vale? Cargando Vamos a decir, ¿podremos manejar el avión? El muelle está ahí delante De prisa ¿Un VTOL? ¿En serio? ¿Qué mierda? ¿Pienso manejarme? ¿Crees que esta mañana aguantará mucho más? No pienso quedarme a averiguarlo Vamos Un VTOL, tío Vamos a manejar Necesitamos tres contraseñas para abrir esto Fantástico Bueno, a ver si podemos dar con ellas Consigue los códigos Ahí hay uno, ¿no? Mira, aquí hay una caja de orden Las veo marcadas, pero no sé cómo llegar Por aquí Por aquí ¡Ea! ¡Qué asco! ¡Oh! Este bicho es nuevo Es un chillón Sí Y encima lo convierte En otro chillón Ah Venga, tírales a un caracol Vale Avanza un poco, gordi Que no puedo pasar Joder ¿Cuántos van a salir del cuerpo? El caso es que no está muerto Pero sí que está muerto ¿Sabes lo que te digo? No sé si podemos pasar por ahí Ya Si no, no puedo ¡Qué exagerado eres, Chris! Tío, ¿cuánto hay que matarlos? Tiene las tripas fuera ¿Qué mierda? Había pillado el bicho, cacho He pillado las tripas Y las he tirado O sea que de las tripas se generan Tío, no puedo policiar la munición ¿Por qué bollero? ¿Qué me estás contando? ¿Ves? He pillado la tripa y la tiro ¿Por qué pillas? Mirad la caja ¿Por qué pillas las tripas? A ver A ver A ver Claro, se ha activado el antiincendio Más, tío Vamos, hombre Dadle un respiro Es que se divide, tío ¡Qué mierda! Y no me deja rematarlos, tío Cuando están grises creo que ya ¿Qué has roto? Salgamos de aquí ¿Qué has roto ahí? Capitán Vale, pues mira Ahí parece Ah, no Es la siguiente habitación Rebusca bien Mira, hay cajas Ah, no Sí, sí No, no hay cajas Pues sí Cacho ¿Qué? Que no muere el guarro Si se pone gris Ya han muerto Cacho ¿A qué encajas? Tío ¿Dónde mierda está la...? Por aquí Joder A los meneitos ¿En serio? Está ahí la llave, tío Pero Escucha un bicho ¿Eh? ¿Y yo? ¿Dónde estás? Tío Iba arrastrado Es que el... Sigue moviéndose el guarro La manita va para el cuerpo ¿Sabes? ¿Entonces para dónde, tío? ¿Por aquí? Sí, por ahí abajo Tiene que ser ¿Esto se puede abrir? Está cerrada por el otro lado Está lock Vale, pues Para el agua Estos son los cátres ¿Eh? ¿Eh? ¿Aquí qué hay? ¿Dónde estás? Ah, cargas exclusivas Vale En un... En un... En los dormitorios Ah, esto no se abre Sí Hay loot en los dormitorios Bueno, en algunos Sí, hay loot Un poquito malo Pero hay Coño, qué susto Coño, de la madre ¿Y aquí? Cacho, no te separes ¿Y para qué tardas tanto? Es que no sé dónde estás ¿Dónde estás metido? Pues me he ido por unas... Por un sitio Pues qué bien Mierda, pues no por aquí Tienes más para allá Adelante 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 Ya, nos hemos separado Aquí es donde el gas Este Hola, puchis ¡Ah! Joder Qué hostia Pega, macho Te doy la manita Para que te mueras Entonces, ¿pa' qué he abierto Yo esa mierda, tío? ¿Para qué he abierto Yo eso? ¿Qué te pasa? Mierda Bicho Que hay mucho Hay bicho De este ¿Dónde estás? ¿Otra vez te has ido Para atrás? Mira, yo sigo ¿Ahí se andará? ¿Qué? Que tengo que llegar aquí Ah ¿Por qué? Tengo que conseguir Yo qué mierda No encuentro Hola, puchis ¿Por qué no te encargas De tus enemigos Tío, no sé ¿Eh? ¿En serio Es la única Que me he dejado Por abrir? Vale Solo nos falta uno Solo nos falta uno ¡Aquí! ¡Cacho que me quemé! Pues toma ¿Qué? ¿Cacho? ¿Dónde estás? A ver, Sandra Me estás Puedo de los nervios Marreña Cacharro A ver Aquí Ah, sí ¿Qué pasa? Que te vengas Pa' acá Capitán De prisa Venga Acá está munición Cacho Que me va a matar El bicho Este mierda ¡Cállate ya! ¡Lo pienso! ¡Veas! ¡Qué mierda! No llego No llego No llego No llego Es muy difícil ¿Qué hago? No puedo llevarte Ahora te ha matado Ahora soy un nuevo ser perfecto Ah, madre mía Se ha tardado ¿No, tío? Tío, es que vaya mierda Acá, ¿no? Es que le voy a meter un zampo Un pazo en la cara En serio ¡Ah! ¡No! No, no 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 Con las dos manos Con las dos manos Tengo que hacerlo, tío Que me estás contando bien El juego japonés Hablamos de una vez, capitán Cuando quieras Hijo de puta Ya está Coja la tarjeta Eso es lo que tiene que haber hecho Un momento Metele un zampazo al guarro Dame la tarjeta Vale, ya tenemos todas Volvamos Con el bicho de mierda Te daba así, ñato ¡Para, col! Vámonos Vale Ya tenemos los datos de acceso Ya se supone que Porque se tienen las puertas ¡Es para aquí! ¡Cagol! ¡Cagol! ¡Venga, dos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sube al VTOL! ¡Eh, eh, eh, espera ¡Eh, eh, espera! ¡Eh! ¡Por aquí! Oigo bichos andando, eh Ya Toma, pues ya no entran Sí, pues como estén aquí ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Recarga, guarro! ¡Las manitas, las manitas! ¡No tengo tiempo para ti! Lo hemos hecho genial ¡Mira, que se hunde esta mierda, eh! ¡Ahí hay cajas! ¿Y aquí? ¡Por aquí! ¡Pierce! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No me llames piercing! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Corre! ¡Yo piloto! ¡Pongámoslo en marcha! Vale Me parece bien No me voy a dejar pilotarlo Estoy convencidísimo Bueno, lo vamos a tener por aquí, ¿sabes? Pues nos pone guardando Ahora lo va a poner ¿Ves? El portaaviones cuenta con armamento Antiaéreo Eliminen sus baterías, Alfa ¿Un avión contra todo un portaaviones? ¿Acaso es remotamente posible? Oye, Pierce ¿Y tu puntería? No Tú disparas Como nunca, capitán Chicos, lo tenemos que dejar por aquí Vamos a continuar En el siguiente capítulo Desde este punto Que ya vamos a A ver Salir Que no queremos ver nada Que no nos enseñe nada Juego de la Horta Que tiene muy buena pinta eso Vale, chicos Que nos dejamos por aquí Muchísimas gracias A nosotros nos encanta jugarlo Y a vosotros Aunque seáis poquitos Que sepáis que Os queremos un poquito más Porque siempre estáis con nosotros Adiós, humanos Adiós ¡Mechis! 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 ¡Mechis!